Música In 241, 7 y Mish, en el calendario sagrado maya revolucionado que nos está entregando las piezas claves evolutivas. Por eso compártelo, compártelo, compártelo con toda la humanidad para que todos juntos nos elevemos en una nueva vibración de existencia donde nos sintamos libres, saludables, plenos y felices. Hoy tenemos el KIN 7 y Mish. Hoy es un KIN terreno donde la energía proveniente del centro corazón de la Madre Tierra, su hermoso corazón cristalino radiante, nos está enviando la energía terrena, telúrica, que entra por la planta de nuestros pies y que activa la poderosa nutrición bioenergética que necesitamos para enraizarnos amorosamente con la Madre Tierra. Hoy es un día 7, el cual significa en la numerología maya que es el centro de tu poder personal, lo que te es natural, lo que te es propio y espontáneo, que te hace un ser único y especial. Está asociado con el Mish, que también es la Madre Nutritiva, es el primer glifo de los 20, es el comienzo, el inicio, y Mish es el seno materno, que te nutre, que te da su sabia bendita, en perfecta sincronía con un KIN terreno. Es la Madre Tierra que hoy se potencializa para nutrir todas tus células, para que restablezcas en el aquí y en el ahora tus capacidades innatas. Hoy sabemos que nuestro glifo y Mish es rojo de fuego y que estamos siendo impulsados en una regeneración, en un reinicio, estamos reseteándonos. En este imish que reseteamos nuestra propia autovaloración, autoreconocimiento. Vamos a nutrirnos con la energía materna para volver a nacer como seres libres de juicios, prejuicios, creencias limitantes. Vamos a renacer en un espacio santo donde nos sintamos que estamos en un universo que nos abraza, nos acoge con su divino amor, que nos sostiene con su fuerza, que nos nutre con su energía vital. Estamos renaciendo como seres impecables, poderosos, sabios, justos, de nobles sentimientos. Renacemos para manifestar la grandeza de nuestro espíritu. Siete. De manera tan natural, espontánea, porque tú eres eso. Tú eres la luz de Dios que ya se posó en todo lo que tú eres. Hoy, ese siete es la manifestación de tu prístima inocencia, pureza, grandeza, original, que se traspasa en todos tus pensamientos, que diseña todos tus sentimientos y que va a impregnar a cada una de tus acciones, transformando tus actos en actos únicos, hermosos, que dejan entrever la grandeza de tu espíritu, la nobleza de tu alma y la armonía de tus actos. Hoy, siete y mish, renazco, renazco, renazco en la grandeza de mi espíritu. Vamos a respirar el fuego sagrado que emana desde el propio corazón de la Madre Tierra. Su corazón ígneo atraviesa todas las capas del Bolón Ticú, las nueve capas de la Madre Tierra, desde su centro núcleo de poder, como emerge esta energía, fuego sagrado. Entra por la planta de tus pies, equilibrándote, armonizándote. Pero hoy de ahí, mish, está también la Madre Cósmica, la Madre Divina, nutriendo tu espíritu, para traer tu siete, tu esencia pura individualizada de tu arquetipo divino. Y tu cuerpo, tu ser, y dentro de ti se une la energía materna celestial y la energía materna terrenal. Para que hoy renazco siendo un ser con toda su potencia conciencia despierta en un vehículo físico de expresión de tu autenticidad, de tu naturalidad. Madre Cósmica, Madre Tierra, gracias por nutrir mi existencia, que me impulsa hacia una nueva existencia. Renazco en la luz, renazco como un ser libre, renazco lleno de gloria, salud y vida. Me siento fortalecido por la nutrición del universo. Me siento nutrido por la energía de Madre Tierra. Cielo, Tierra, Madres Generosas, ahora están vibrando en mí. Respira poderosamente esta energía que te traspasa, que se mueve y que te reconfigura como un ser pleno. Perfectamente equilibrado, bendito día, bendito día, terreno, bendito día, Madre, cielo, Tierra. Respiro y digo las afirmaciones de luz. Absorbo el poder de la Divina Madre Tierra y de la Madre Cósmica para renacer. Absorbo el fuego sagrado de la Madre Tierra y de la Madre Cósmica para renacer. Absorbo el fuego sagrado de la Madre Tierra y de la Madre Cósmica para renacer. Recibo la bendición de la Madre Tierra y de la Madre Tierra y de la Madre Tierra y de la Madre Tierra. y la madre terrena que me impulsan a un nuevo tiempo me renuevo íntegramente para que surja en mí el poder y la gloria de mi ser me renuevo íntegramente para que surja en mí el poder y la gloria de mi ser me renuevo íntegramente para que surja en mí el poder y la gloria de mi ser me siento infinitamente amado protegido y sostenido por la madre tierra y por la madre costa me siento infinitamente amado y sostenido por la madre tierra y la madre costa me siento infinitamente amado por la madre tierra y la madre costa renazco 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 en un nuevo tiempo de mi existencia renazco 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 en un nuevo tiempo de mi existencia aquí y ahora con todo mi poder y gloria en el cielo y en la tierra hecho está un junacú un junacú un junacú un junacú unete a la venerable abuela en aquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de j하면 Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit.